Bueno, viene ahora un poeta joven, de los más prometedores, yo creo, de la narración. Es una opinión, pero seguro que después de escucharlo vais a opinar lo mismo que yo. Daniel, buen día. Vamos a hablar de la recicla. Buenas tardes, no sé yo a todos. Nos vemos en lectura así como la peli de Carlos Cox. Y dice así. La escena huele a madera húmeda y a nieves perpetuas. Una procesión de armas de acero que fila ritmo catrense justo de abajo de este balcón de caña. Los días, a veces, son como sentidos en la lumbra. De verdad, automó, de vacío, de vacío. Lear por la ventana es mejor que la tele. Cualquiera diría que este mes ha llovido a Nápagos en los objetos de mis vecinos. Enferencia y lamparones con que duran los disillos. De semana, en que me llevan a los perros. Cuando la ruina entra por la puerta. Para que se acuerde de las pirateras. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!